El otro día estaba pensando en una palabra que es mi palabra favorita Mi palabra favorita del mundo es una palabra que en España no se dice Es una palabra que inventasteis vosotros Bueno, no sé exactamente, no sé si fue en México o en otro país de Latinoamérica Pero desde luego la mejor palabra del español no está inventada en España Está inventada aquí Esa palabra me ayuda a ser mucho más flexible, a vivir más chill Esa palabra es... ¿Qué palabra es? ¿Tenéis prisa? ¿Tenéis prisa? Debe ser que nunca tienes prisa Siempre estás diciéndome ahorita voy Te esperé hasta el final del día Me creceron en el pelo, margaritas, voy Ahorita voy Ahorita vengo Y si fueras un poco más lento Llegarías a parar el tiempo Un instante para el universo Pero a mí se me hace eterno Ahorita 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 vengo yo Ahorita voy Ahorita voy Ahorita vengo 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 La velocidad es relativa y en tu piel nunca amanecía Ahí voy, ahorita voy, ahorita vengo Quiero verte cuando me despierto Pero llegas cuando ya me duermo Tú me pides algo más de tiempo Pero mi semilla de de nuez Ahorita vengo yo Ahorita voy, ahorita voy Ahorita vengo Un poquito de paitecito por favor Ahorita voy Ahorita voy, ahorita vengo Ahorita voy, ahorita vengo ¡Gracias!